Estamos construyendo un nuevo Perú Con identidad propia Difundimos la nuestra con orgullo Y aquí está Una voz Un encanto de mujer Ella es ¡Dinajor de Chilpao! ¡Burito Lucana! Chilpa, querido lindo, pues no eres tú Un chilo, querido lindo, pues no eres tú No como quise, a tener a estar caminando 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 Tú para mí Yo para ti Juntitos pegaditos ¿Qué haríamos, Cholita? ¡Vamos ahora! ¡Oye! Duerme duro, siempre me encanta Baisa, no Duerme duro, siempre me encanta Baisa, no Por eso aguanto, quisiera estar contigo 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 ¿Y qué dice? ¡Sig, soy yo, saluda! ¡Y esposa! ¡Gosa, goza! ¡Salud, salud! ¡Qué rica que está la chelita! ¡Pásame la manta! ¡Acha! Ahora que no me dirás Mañana no te ocurrirá Al pequeño te rogar No, 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 no te sacará No, 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 no te sacará Ahora que no me dirás Mañana no te ocurrirá Al pequeño te rogar No, 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 no te sacará No, 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 no te sacará ¡Y nos vamos a Mayolamba! ¡San Antonio! ¡Santa Rosa! Ahora que no me dirás Mañana no te ocurrirá Al pequeño te rogar No, 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 no te sacará No, 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 no te sacará Ahora que no me dirás Mañana no te sacará Al pequeño te rogar No, 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 no te sacará No, 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 no te sacará ¿Y dónde está la gente linda de Jeja? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mira que baila! ¡Juévanse, juevanse, 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 juevanse! ¡Juévanse, juevanse, 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 juevanse! CC por Antarctica Films Argentina